Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a un video nuevo. Bueno, el día de hoy con el motivo del día de San Valentín, que ya está súper súper cerquita, les traigo una idea de maquillaje con los ojos en tonos neutros, muy sencillo, fácil de recrear, perfecto para combinar con cualquier tono de labial, dependiendo a tus gustos. En este video les voy a estar mostrando con dos opciones que a mí me gustan y les preparé dos outfits, así que espero les guste y bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. Y bueno chicas, esta vez vamos a estar comenzando por el rostro, entonces voy a estar tomando este producto de MAC de Avon, que es el Magix Base Alizante Mate, es un primer y esto voy a estar aplicando en todo mi rostro. Como base voy a estar tomando este de Essica, que es de la línea Hydra Smart, este es en el tono 270C, y voy a estar aplicando con esta esponjita, entonces yo lo que hago, esta ya está como que húmeda para que no se absorba más el producto, y aparte como que te deje un aspecto mucho más naturalito, que te deje como el producto necesario en el rostro, esta vez vamos a hacer un look bastante sencillo, entonces sí, un pan para acá y ya simplemente empiezo a difuminar. Esta vez me gusta porque se queda bastante naturalita en el rostro, mucho más si utilizas una esponjita. Yo lo que hago para que todo el maquillaje me quede como que más naturalito, es como aplicar en esta zona más que nada la base, porque, bueno, ahí es donde tengo más problemitas, pero aparte de eso, quiero que se concentre un poco más acá, porque en este lado voy a estar aplicando corrector, entonces si aplico base, luego el corrector, como que ya se nota bastante el producto, entonces si te gusta utilizar o tener buena cobertura, puedes aplicar la base normal en todo tu rostro, y ya después utilizar un corrector si deseas. Y ya con lo restante, lo poquito que queda, simplemente vamos a llevar como hacia el cuello para como uniformizar el color. Ahora voy a pasar al corrector y ahora estoy utilizando estos dos correctores, uno es de Mark de Avon, este es en el tono Medium, y este es el tono Light de Estudio Loup de Saison, y bueno, de tono Light no tiene mucho, porque llega a oxidarse un poquito, entonces me va perfecto con mi tono de piel, digamos, y aparte que me va a dar un puntito de iluminación, entonces yo lo que estoy haciendo es como aplicar más o menos acá en la zona de mi ojera este producto, porque bien selladito, como que no me marca ahí las líneas de expresión, comparando con esta, que si no lo sellas bien, como que sí llega a marcarse un poquito, pero tiene este color un poquito más claro que me gusta para iluminar, entonces podría decir que ese producto es como un producto promedio, no me parece ni excelente, ni tan malo, tiene buena cobertura, sí oxida un poco, me estaba olvidando, también vamos a estar colocando en nuestro párpado, y luego paso a difuminar normal, también con la esponjita, como les dije, pues estamos buscando un look un poquito más naturalito, siento que con la esponja y con los dedos te queda de la mejor manera si tú buscas un look un poquito más natural, y con lo restante voy a estar aplicando un poquito acá, unos toquecitos en la frente para iluminar un poquito la caña de nariz, porque igual voy a sellar y también voy a aplicar un poquito de contorno ahí, aparte que tengo como una manchita por acá, entonces por eso es que voy a aplicar un poquito de corrector acá, y también me gusta acá en el boso, porque lo tengo un poquito pigmentado, no estoy aplicando más producto, simplemente con lo restante, y ahora si pasamos a sellar todo lo que hemos aplicado acá en el rostro, voy a estar tomando esta paletita de estudio look de Saison, y bueno, esta paletita incluye iluminador, rubor, bronzer, todo, y voy a tomar básicamente el tono clarito, este de acá, este, y voy a estar tomando esta brochita de Unique, y con ese voy a estar aplicando, y esto vamos a estar aplicando como que a toquecitos, ahora voy a tomar mi polvo compacto, también este es de estudio look, en el tono medium 1, y lo voy a estar aplicando con esta brochita super grande de S&K, de esta misma paletita voy a estar tomando este tono cafecito, que es el bronzer, y esto vamos a estar aplicando para perfilar un poquito más el rostro, un poquito también acá en la raíz de nuestro cabello, y con lo restante vamos a aplicar a los lados de la nariz, para perfilarle un poquito, ahora voy a tomar estas perlas bronceadoras de S&K, y esto voy a estar aplicando a manera de rubor, ahora voy a pasar a las cejas chicas, y yo lo que hago primero es como cepillarlas, para ordenarlas un poquito, y también como para retirar los productos, que se hayan podido meter o caer acá, como los polvos, la base, así y ya, después de peinarlas, cojo un cepillito estos, así biselado, angular, ahora para los ojos voy a estar tomando esta paletita de sombras de S&K, que es el star bronzer, y como color de transición voy a estar tomando este tono, con un poquito de este amarillito, y esto vamos a estar aplicando en nuestra cuenca, primero como que dándole como unos toquecitos para dejar el color, y luego como que haciendo movimientos circulares, de derecha a izquierda, sin hacer mucha presión, para difuminar el color, esta es la primera aplicación, pero le voy a agregar un poquito, solo en la esquina, para darle un poquito más de intensidad, ahora voy a tomar este cafecito oscuro, con una brocha así un poquito más pequeña, y vamos a estar aplicando como en la misma esquinita, como que haciendo estos toquecitos para dejar el color, y luego vamos a difuminar un poquito, sin hacer mucha presión, simplemente ligeramente, para dejar el color cafecito un poquito más difuminado, tomo otro poquito, y voy a estar concentrando esto, como al raíz de las pestañas, tomamos nuestra primera brochita, ahora voy a estar tomando este tono doradito, y esto vamos a estar aplicando simplemente con el dedo, en nuestro párpado móvil, a toquecitos, tomamos nuestra brochita, con el que aplicamos el cafecito más oscuro, y vamos a estar difuminando estos ambos tonos, ahora nuevamente voy a tomar este cafecito, pero con una brocha así angular, y esto lo voy a estar aplicando acá, en el párpado inferior, solo en este lado, como en la esquina, y con otra brochita, también pequeña, pero esta es un poquito más suelta, voy a tomar el color de transición, que aplicamos en un principio, y con esto vamos a difuminar, el color cafecito que aplicamos, y también vamos a llevar, en todo el párpado inferior, voy a coger nuevamente este tono doradito, pero esta vez con una brocha así planita, y húmeda, lo mojé con un poquito de fijador, y lo vamos a estar aplicando por aquí, voy a estar aplicando bastante máscara para pestañas, así que voy a tomar este de Maybelline, si tú quieres puedes agregar pestañas postizas, como iluminador voy a estar tomando este de Essica, de la línea Radiance, y ya para terminar chicas, es el labial, tengo dos opciones, para el primer look voy a estar utilizando, este de la línea Duo Amplifiant de Maybelline, y bueno ya le he dado bastante uso, por eso es que hasta el nombre ya ni siquiera se nota, este es en el tono Rosewood, y este viene con dos tonos, el tono más oscuro es como para alinear los bordes de los labios, el tono más clarito es como para rellenar, y darte como ese efecto de volumen en los labios, en este caso yo voy a estar juntando ambos, voy a estar aplicando primero este, porque el tono clarito me queda muy 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 poquito, entonces simplemente voy a hacer como para darle un toque rosadito, y listo chicas, esto ya se está secando, se está haciendo mucho más mate, esta es mi primera opción, ya les voy a mostrar con qué look lo puedo combinar, pero como les vuelvo a repetir, tenemos los ojos con tonos súper neutros, que puedes combinar con cualquier labial que tú desees, si esto te parece demasiado rosita, demasiado intenso, puedes utilizar un nude mucho más bajito, ya depende a tus gustos, entonces si chicas, ustedes qué opinan, comentenme, déjenme en los comentarios, adiós, Gracias por ver el video. Y para el segundo look escogí un color rojo súper súper intenso, así que voy a estar tomando este de la línea Rouge Lentens, este es en el tono Cerise y este es el rojo favorito de toda mi colección. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.